Cinco hombres fueron asesinados con armas de grueso calibre la mañana de este lunes y sus cuerpos semidesnudos hallados en la comunidad El Carrizal, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. El hallazgo se reportó alrededor de las 7 horas sobre la carretera Acapulco-Sihuatanejo en la región Costa Grande de la entidad. En el kilómetro 117 de la vía federal se encontraron al menos 30 casquillos percutidos de un arma. De las víctimas, cuatro de sus cuerpos con la cabeza tapada con sus playeras estaban en el asfalto en el carril de entrada al poblado El Carrizal, uno más en la cuneta de la carretera. Al sitio acudió personal de tránsito estatal, así como de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cerca de las 8 de la mañana, la institución emitió un breve comunicado en el que informó que inició la investigación por el crimen. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado. Expuso la dependencia. Hasta el momento, se desconocen las identidades de las víctimas. En vísperas de las festividades de San Juan, la vigilancia y patrullajes de la Policía Estatal fueron reforzados en el municipio costero. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.